A pensar más con Rosa María Palacios. Sí tiene efectos, ¿ok? Primer asunto. Segundo asunto, también importa, por ejemplo, si estás embarazada o no. No porque no vayas a cumplir tu condena, sino porque mientras te están investigando e incluso mientras te están juzgando, no puedes estar detenido preventivamente. Ni la mujer embarazada, ni tampoco el hombre mayor o mujer mayor de 65 años. Ni tampoco aquellos que tienen enfermedad crónica o que requiere de atención médica. No pueden tener detención preventiva. Entonces, ¿qué tienen? Tienen arresto domiciliario, que puede darse en un hospitalizado o puede darse en su hogar o en algún sitio que designe el juez. ¿Ok? Entonces, reitero, a las personas que tienen más de 65 años no tienen detención preventiva. Cuando ya los condenan, sí, se van a la cárcel. Pero en el caso de Kuczynski y de todos los demás, no solamente no hay sentencias, no estamos enfrentando sentencias. Ni siquiera acusaciones fiscales porque no han acusado a nadie. Ah, el acusado. ¿Qué acusado? No han acusado a nadie. Son investigados. No hay juicio oral. No están ni acusados ni procesados. ¡Nada! Entonces, como Kuczynski está en la etapa preliminar, no se le puede imponer una prisión preventiva. Por tanto, no puede tener un arresto domiciliario porque está en la etapa preliminar. Eso es lo que decía ayer el doctor Nakazaki. ¡Claro! Como lo gritaba de esa forma. Claro, es que no es que lo dice Nakazaki. Está en el código. O sea, lo primero es que tienes que agarrar, jalar tu brazo, estirar tu mano y jalar tu código y leerlo. No es nada complicado. Entonces, de verdad, y lo que es alucinante es cómo todo el mundo pontifica sobre el hecho penal sin darse el trabajo de jalar un ratito su manito. Ya, no te gusta el físico. Pones espija. Se llama Sistema Peruano de Información Jurídica. Ahí está el Código Civil, ahí está el Código Penal, ahí está el nuevo Código Procesal Penal. Ahí está todo. Lo único que tienen que hacer es leer, por el amor de Dios. El Código Penal